¡Hola! ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Para este video y los que restan con diseños de San Valentín, voy a estar leyendo chismecitos, story times de ustedes, donde me cuentes cuál ha sido la peor cita romántica que has tenido. Si quieres enviarme tu historia, puedes hacerlo al correo que está apareciendo justo ahorita en pantalla. Yo regreso contigo al final para despedirme de ti, así que vamos a comenzar con esta historia. Hola Jessica, soy *** y soy fan desde California. Mi peor cita sucedió hace dos años. Había tenido varias citas fallidas anteriormente, pero esta se llevó el premio. Conocí a este muchacho al cual voy a llamar Jorge en una app de citas. Yo había salido de una relación y decidí distraerme un poco conociendo personas nuevas. Jorge era el clásico hombre guapo, rostro amigable y atractivo, sonrisa perfecta, cuerpo robusto pero bien formado, alto y con buen aspecto en su manera de vestir. Todo un sueño, pensé. Su aparente descripción era la cereza que me haría decidir salir con él. Hicimos match al instante y comenzó el ritual de citas. La conversación con Jorge era fluida, divertida e interesante. Mientras más contacto tenía con él, más increíble me parecía que estuviera soltero. Desconfía un poco por este mismo motivo, pero él ya estaba logrando que pensara en él cada vez más. Nuestro contacto virtual se mantuvo por dos semanas y me decidí a salir con él. Acordamos salir a cenar a un restaurante cercano a un punto medio entre él y yo. Llegó el día de la cita, me arreglé como nunca porque pensé, esta podría ser mi gran oportunidad. Quizá el motivo de mi ruptura con mi última relación era en realidad hacer que yo conociera a este hombre. Pensé, no negaré que estaba muy nerviosa. Llegué muchísimo antes al lugar acordado para así asegurarme de que él llegaría o si en realidad era él como en sus fotos. Si no me parecía o sentía algo extraño, me iría sin avisarle. Me escondí en una tienda cercana a nuestro punto de encuentro. La verdad no esperé mucho tiempo porque al poco rato recibí el mensaje de, ya llegué. Él había sido muy puntual y hasta ese punto cada cosa que él iba haciendo, por más mínima que fuera, solo me hacía creer que era perfecto, guapo, detallista, divertido, interesante y puntual. ¿Qué más podía pedir? Me acerqué a él y nos saludamos. Me abrazó y me sentía tan pequeña, feliz y protegida. Quizás era por sus brazos fuertes. Era más alto de lo que yo pensaba y solo me gustaba aún más. Caminamos hacia el restaurante y la conversación era tímida pero linda, pensé. Ordené una hamburguesa y él solo había pedido una orden de papas. Debo admitir que por un momento me sentía avergonzada por lo que yo había ordenado, pero pensé, ¿qué más da? Que sepa cómo soy en realidad. Todo parecía ir bien hasta ese momento hasta que me miró y me dijo, hey, ¿cuántas hamburguesas más te faltan para que rompas esa blusa? Seguro no muchas. Y esbozó una pequeña risa. Esto hizo un ruido de estática en mi cerebro y en mi corazón, pero al mismo tiempo me quedé en shock. No sabía qué responder pero de alguna manera creí que era parte de un humor extraño y que no debía dejarme caer solo por ese comentario. Fingí una risa también pero algo en mi mente ya se había fracturado. Continuamos la cita y él no desaprovechaba a partir de ese momento ninguna oportunidad de hacer comentarios sobre mi físico. Yo ya me sentía muy incómoda y comencé a enojarme poco a poco, pero más conmigo por no haberme ido desde el principio que mi corazón se rompió. No sé en qué momento él ya se sentía el protagonista porque también no paraba de hablar solo de él y era bastante arrogante. Pensé por un momento en pararme e irme, hacer una escena y desaparecer. Pero no podía, algo no me dejaba hacerlo. No sé en qué momento este hombre cambió de ser a un hombre perfecto a un perfecto idiota. Inevitablemente también no dejaba de pensar si acaso yo había hecho algo mal o por qué se debía este cambio en su humor. Terminó la cita y supe que no habría una segunda. Quedé muy enojada pero no iba a dejarlo ahí. Bien dicen que si haces enojar a una mujer es como despertar la furia del FBI. Así que me di la tarea de encontrar sus redes sociales y descubrí que tenía una novia. Cabe mencionar que aparentemente él en la app de citas mencionaba que estaba soltero. Continué con mi trabajo de investigadora y descubrí que ya llevaban aproximadamente dos años de relación. Preparé mi venganza y en cuanto menos lo esperó su novia había conocido a una nueva amiga. Era yo. Mi plan iba a ser acercarme poco a poco a ella hasta poder quitarle su novia. Y ¿sabes qué? Lo logré. Logré que fuera infiel conmigo. Para culminar mi venganza decidimos hacer pública la relación. Obviamente esta chica, o sea mi actual novia, terminó esa relación con aquel patán. Espero que ese patán haya aprendido la lección y en cuanto a mi nueva novia llevamos un año y medio aproximadamente juntas. Ella es muy linda y perfecta para mí. Supongo no fue tan mala la cita del principio porque si no, no la hubiera conocido. Saludos Jessica y me encantan tus vídeos. Jamás me los pierdo y espero que llegues a los 20 mil suscriptores pronto. ¡Wow! Está muy interesante y muy impactante esta anécdota. Primero que nada te mando un fuerte abrazo y un saludo hasta allá, hasta California. Espero que tú, tu novia y tu nueva relación estén de maravilla. ¿Y tú qué estás viendo este vídeo? Déjame en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú eres de las personas que sí les gusta cobrar venganza de que no, me la vas a pagar? ¿O prefieres que ya que hay que de que el tiempo, Dios, el karma o el universo se encarguen de ti? ¿Conoces a alguien a quien la haya pasado? ¿Te ha pasado esto? Déjame en los comentarios. A mí me interesa mucho lo que pienses y lo que te haya pasado. También no se te olvide que si tú quieres mandar tu anécdota de tu peor cita romántica, puedes hacerlo al correo que aparece en pantalla justo ahorita o también te lo voy a dejar en la cajita de información por si quieres checarlo más a detalle. Puede ser de una manera anónima o no, eso ya tú me lo puedes especificar en el correo. También no te preocupes si es una anécdota cortita, o una anécdota larga. Aquí la ponemos en el video. Si te gustó este video, este diseño, déjame tu pulgar arriba, es completamente gratis y me puedes ayudar muchísimo. También de otra forma en la que me puedes ayudar es compartirlo. Comparte este video con alguien a quien creas que le pueda gustar o le pueda ayudar. O a una persona que le gusta el chismecito, también puedes mandarle este video para que se entretenga un rato porque, ¿sabes? A mí me gustan estos videos de Storytime porque yo siento que puedes dejarlos ahí que se reproduzcan y tú puedes seguir en tus cosas. No olvides suscribirte, es completamente gratis y activar campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido. Yo soy Jessica Alba, te quiero muchísimo, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!